¿Qué pasa bananeros? ¿Qué pasa bananeras? Estamos en una ocasión muy especial. Estamos aquí en mi tierra, en mi bosque, en mi templo. Ya sabéis que me encanta hacer los vídeos aquí en la naturaleza y con todos ustedes tenéis a Daniel Calleja. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Con tu seguidoras y seguidores, muchísimas gracias. Estamos aquí sentados en el suelo. No he querido hacer la mesita de la montaña porque, no sé, me apetecía sentarme y tocar la tierra. Creo que la ocasión lo merece y vamos a ello. Te digo que gracias por concederme la entrevista. Sé que eres una persona que no le importa el tema de seguidores o el tema de ser conocido o famoso en redes. Sé que el mensaje que quieres aportar a la sociedad es distinto a eso y que la plataforma o el medio de llevar ese mensaje son las redes sociales. Sí, son una vía, es una herramienta. Y algo que digo yo es que la fama... Aquí, por si acaso, aquí, ahora. Que la fama es reconocimiento ajeno por parte de muchas personas y que el éxito es algo desde dentro, es algo interno. Hombre, yo opino igual, que cada persona es única y más que el éxito que puedes tener en redes sociales, tú te has hecho conocido por ser como eres, ¿no? Quieres decir eso, ¿no? Que cada persona, por ser como es, ya es exitosa como en su vida, ¿no? El éxito, como yo lo entiendo, es cuando uno a uno se ama, se valora, no espera reconocimiento por parte de ninguna otra persona. Y yo un tiempo desde de la música hablaba de crear consciencia o de cambiar el mundo, cambiar a otras personas, cuando después de un tiempo vi que no es así, que hay personas que no conectan y está bien, y otras que sí, en el momento en el que se encuentran, sí conectan, cuando hay disposición de mirar para adentro, de atender el mundo interno. Entonces, la música me sirvió a mí mediante afirmar hablando, cantando mentalmente y dar gracias a pensamientos, para hablarme de otra manera y para crear un hábito y hacer cosas nuevas, diferentes. Y quien le gusta conecta, estupendo, y quien no le gusta y no conecta, también. Claro. Hago ya este último inciso. Comentarios dañinos has tenido en tus redes sociales. ¿Qué les dirías a esa gente? No sé cómo explicarlo. Porque yo entiendo que, por lo que veo, el odio es una especie de sentimiento también, que forma parte de la vida. ¿Tú cómo lo ves? Cuando una persona está enfadada, tiene rabia o odia a alguien, lo que está sintiendo es sufrimiento esa maravillosa persona. No ha reconocido que en esencia es amor. Cuando se desvanece el miedo, creencias, excusas, películas mentales, expectativas, lo que queda en esencia es lo que somos. Amor, libertad. Hay un vídeo en el que yo digo que para mí no existen los haters. Existen personas que dicen que no se aman, que no son felices. Claro. El sufrimiento refleja en comentarios de su propia vida. A lo mejor reprimirse en algunas cosas o ideas que no han podido hacer o no llevan a cabo en su vida y lo reflejan con un mensaje dañino a una persona que de verdad solo está mostrando su personalidad y su forma de ser al mundo. Vamos a ver. A mí me gustaría saber si desde pequeño tenías esta conciencia o personalidad. ¿Cuándo despiertas como persona? Pero primero háblame de tu infancia. Yo lo que hacía era jugar, ver la tele y una época fue de adolescente de salir y beber alcohol. Iba a la piscina, iba a un bar donde quedábamos algunos compis con la familia y así. Y fue mediante una persona que un tiempo estuvimos en contacto que me habló de una persona, vi un vídeo y de ahí fui haciendo música algo diferente. Pero, o sea, ¿recuerdas una infancia bonita o vienes de una familia desestructurada? ¿Me entiendes? Lo que pasó en la familia, sí. Lo que pasó en la familia es que después de un tiempo el padre lo que hizo fue tomar otro camino. Sí, sí. Para mí todo está bien, todo es perfecto y necesario. Todo tiene una causa. Pero, ¿recuerdas un buen recuerdo de la infancia? No tengo así mucho recuerdo. Sí que hay un bien en donde yo he grabado de manera habitual por parte familiar un local, un trastero en un garaje donde vi una agenda que durante algún tiempo hablaba de cosas que había vivido, que había estado con mis compis, o de que a veces había habido alguna discusión en la familia y no me encontraba bien, o a veces en la piscina o en la calle con compis... Y no es algo que recuerde mucho, no es algo que tenga muy nítido. Pero tampoco, porque yo creo que la infancia marca como es la persona adulta. Es mi opinión, ¿eh? O sea, depende de qué infancia hayas tenido, se reflejará como serás en vida adulta. ¿Qué opinión tienes? Sí, tiene algo de relación y también en función de a medida que uno va mirando para adentro para sincerarse, para tomar consciencia de cosas y transformarse. Yo me acuerdo que, ahora algo que dices, yo una temporada dormía con una lucecita y algo que le dije alguna que otra vez a mi madre es que me iba a morir. No, nada, me voy a morir, me iba a morir. Y algo que me solía decir alguna que otra vez ella es que queda mucho, queda mucho, queda mucho. Y es algo que lo transformé, es algo como hacen en Bután. Para mí, yo conozco a una persona más joven que yo y otra mayor que yo, que dicen que han tenido una experiencia que han salido del cuerpo. Algo que digo yo es que hay libros de psicólogos y psiquiatras que dicen que no somos esto, que esto es algo que usamos por un tiempo. Y en Bután, yo hago algo que hacen en Bután. A mí me ha servido para ir estando más en el presente y lo he creado como hábito. He dicho no a cosas y a personas, algunas veces sin pensar en ello y otras veces pensando en ello o desde la sinceridad. De normal ha sido la sinceridad, no es el que decir un día no voy a estar aquí, entonces le digo no a esta cosa, a esta persona. Sino que ha sido sobre todo el darme ese espacio, ese permiso para la sinceridad. Y como personas, a veces alguien le pregunta a alguien, ¿tú te ves toda la vida aquí trabajando de esto? Y alguna persona dice, pues la verdad que no. Y yo es algo que he ido teniendo presente y me ha servido para esa quietud, para estar en el presente. En Bután, en el que no lo había comentado, lo que hacen es pensar cosas de unas cinco veces al día en que esto, llamado cuerpo, templo, vehículo, personaje, un día morirá. Y eso sirve a algunas que otras personas, pues para estar más en el presente o para cuando piensan en algo que lo etiquetan como problema, que para mí no los hay. Hay oportunidades para aprender algo, para no enfocarse en eso, para verlo de otra manera y para estar en el presente. Y para decir no a cosas y a personas. Después de un tiempo hay personas que dicen, no me veo en esta casa, no me veo en esta relación. O algo que sucedió en Estados Unidos, un fenómeno social que se llama la gran renuncia. Muchas personas dejaron el puesto laboral. Se dieron ese permiso, ese espacio para decir, yo no soy feliz aquí. Sí, me sincero y cómo ha ido creciendo más y más el contenido en redes sociales, cómo se habla del propósito vital por parte de unas y otras personas. Lo que llaman el Ikigai en Japón, la razón de ser o de vivir. Es más que nada el despertar como persona, pero, o sea, a mí me encantaría poder, yo sé que soy una persona despierta, porque desde bien pequeño lo sé, o sea, he sido bastante diferente al resto. No en plan de ego, me refiero diferente al resto, porque sé que lo soy. Hacer cosas diferentes, preguntarte otras cosas. Exacto. Tomarte unos espacios para más naturaleza. Sí, 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 siempre he tirado por la montaña otras diferentes, pero lo que te llevo diciendo desde que te conozco, somos esclavos sistémicos y aunque queramos llevar una vida más alternativa, bohemia o como la quieras llamar, el dinero va a estar ahí. Y la infraestructura que está hecha por parte de los gobiernos y ya desde hace un montón, un montón, un montón, pero un montón de años, es no dejar despertar como la sociedad porque el dinero lo controla todo. Me gustaría saber qué opinión tienes sobre el dinero. Para mí el dinero es una energía, es una herramienta de intercambio, algo que he hablado alguna vez con alguna que otra persona es adaptarse, fluir y en la medida de la posibilidad de una de uno, de manera personal y de manera colectiva, ir creando otros caminos, otras realidades. Pero, ¿a qué te refieres en concreto? Porque mira, por ejemplo, todas las personas deciden estudiar una cierta carrera o un grado medio, superior o universidad, bachillerato, etc. Por un motivo económico, realmente, porque, por ejemplo, a mí de pequeño me lo invento, me gustaría ser médico. Es un oficio súper bonito como cualquier otro, pero realmente es para tener una casa, construir una familia, pagar el coche, pagar todo, vivir la comida. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Realmente la vida ya está tan programada desde pequeño que es difícil salir de ese camino, ¿no? Una pregunta, una propuesta es preguntarse por qué se está haciendo una u otra cosa. ¿Es por dinero o es porque lo dice el corazón? Entonces, hay personas que, pues, se adaptan, dicen, la gasolina es un dinero. Y luego también conozco un hombre que vive aquí cerca, en Granolers, bueno, en Granolers es donde ha estado un tiempo. Él trabaja en una fábrica de pintura y él vive en una autocaravana. Y hay personas que llevan una placa solar, hay personas que también llevan una batería, conozco una batería de litio, donde eso, pagas algo más de dinero y con eso puedes cargar un patinete. Esto es eléctrico, un altavoz, unas y otras cosas, coger agua de, como conozco, hay una mujer y un hombre en TikTok, que, Villa Alegría, que cogen agua, dicen que cogen agua de fuentes, están con unos perros, llevan alguna placa solar y él algún tiempo ha estado trabajando de camionero y otros tiempos no. Y hay otras personas, pues, que trabajan y cuando llega el fin de semana se enfocan en su propósito vital, en su proyecto, o hay personas que ha llegado a un punto de saturación y de sufrimiento que dicen lo que ocurra bien y lo que no tan bien. Entienden que hay un sentido profundo en todo lo que ocurre o, como lo viven algunos, que hay un plan, como cada uno lo vive, un plan de Dios del universo de la vida. Y de ahí ya se han dado cuenta de pensamientos inconscientes, han puesto luz ahí, han tomado conciencia y han dejado un trabajo y se han enfocado de manera profunda en su proyecto, viviendo cada día como un regalo o una maravilla o diciendo esto, un día morirá. Y lo que permanece es el mensaje del amor. Entonces, lo que te había comentado antes, yo cuando alguna que otra vez había un tiempo con un par de personas que en vez de decir no, cuando no me había abierto a decir no, decía gracias. Y cuando he ido teniendo presente que esto va a terminar, va a morir, he ido haciendo cosas nuevas diferentes. Y por otro lado, cuando decía no ya a cosas, me enfocaba en la sinceridad. Y cuando ya te habituas o te abres a decir no, ya no era el tema de pensar en que esto va a morir un día, sino ya tomas conciencia y te sinceras contigo mismo. Y entonces ahí dices no a cosas y a personas, desde la sinceridad. Y lo que algunos llaman toma de conciencia, otros lo llaman en otras palabras un punto de no retorno. Hay cosas a las que ya no vas a volver. Yo un tiempo necesité la tele, dejé la tele hace años. Un tiempo necesité el alcohol. Necesité el alcohol un tiempo hasta que uno a uno consulta consigo mismo a consigo mismo y dice esto ya no me sirve. Termina. Y entonces, unas y otras personas, algunas veces hablé de Platón. ¿Cuántas personas seguían a Platón y una vez Platón dejó de estar aquí, ¿cuántas personas fueron conociendo el mensaje de Platón y conociendo con el mensaje de Platón? Eso es lo que permanece, el mensaje. Y como también algunas personas hablan de las sinergias, energías que se juntan, como por ejemplo aquí ahora, estamos dos personas, estamos creando otra realidad nueva y como de una y otra manera, si alguna que otra persona que siga a una persona, conoce a la otra y conecta con la otra persona y empieza a seguirla, como alguna que otra persona que conoce a la otra, conoce a la otra y cuando conecta empieza a seguirla. Yo un tiempo hablaba del despertar y son épocas, etapas y luego dejé de usar la palabra y yo conecto con recordar, revolver, recordar al corazón. Para mí no hay nadie que cambie a otra persona, sino que cuando una persona está con disposición de mirar para adentro, estará con disposición de escuchar a otra y algunas personas pues con ciertos mensajes no les gustan y otros sí. Yo invito a dejar la victimización y de ahí decir no, a dejar peros y excusas y hacer cosas nuevas, a aportar algo a otras personas, a aprender algo de otras personas. Yo en el tema que has dicho de que una persona no cambia a la otra, yo tengo como una forma de pensar que cada persona impregna algo en tu personalidad. No sé cómo explicarlo. Cada persona que conoces en lo largo de tu vida deja algo impregnado en tu personalidad. No quiere decir que te cambie o que te modifique, ¿sabes? Lo que me vengo a referir es como que el pensamiento o alguna conversación que has tenido te modifica en parte la personalidad. Teme la mejora, por decirlo de alguna forma. Bueno, son encuentros, relaciones y cuando uno a uno está con idea de escuchar, con disposición de transformarse, conecta con algún mensaje. Como dicen algunas personas, funcionamos como espejo. Entonces hay personas que cuando están hablando con alguna que otra persona, dicen, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el mundo interno? Entonces hay personas que dejaron de ver a personas malas o a personas tóxicas y entienden que hay personas vibrando en miedo y se han abierto a decir no. Y en algunos casos cuando alguien dice no más de una vez y ve que la otra persona no le gusta, no lo coge, ¿qué hacen? Sí, se apartan. ¿Toman distancia? De puta madre. Voy a hacer una pausa porque me está dando el sol en la cara y parezco Jesús. Muy bien. Esta pregunta la hago porque ¿crees que el estilo de vida que llevas es el correcto? ¿Que debería llevar gran parte de la sociedad? Yo algo que no digo es que alguien tiene que o debe, tenga que o deba. No es algo... Yo hago propuestas, quien la coge bien y quien no la coge bien, y hablo desde la experiencia propia. Lo que a mí me ha servido y lo que a mí me sirve. Entonces, yo invito a tener el mundo interno, a hablarse de otra manera, a ver las cosas de otro modo, a hacer cosas nuevas, diferentes, a dejar peros y excusas que vienen del miedo. Y a preguntarse cosas nuevas, diferentes. Y hay personas que, como yo, a veces he ido descalzo, otras veces con zapatillas, que van en contacto con la naturaleza, sienten que se relajan, que dan un masaje a los pies. También si hay electricidad estática, que a veces, tocando según qué ropa o el vehículo da ese... Pues, al estar en tierra, se va la electricidad estática. Y el preguntarse cuál es el don de una de una. ¿Qué puede aportar a otras personas? Por un lado, de manera gratuita, y por otro lado, habiendo puesto un precio a servicios. Entendiendo que el dinero es una energía, una herramienta de intercambio. Comer, viajar, usar ropa. Y hay personas que, a mayor cantidad de dinero, han hecho otros eventos de otra magnitud, más grandes. Entonces, cada uno tiene una verdad. Cada una, cada uno tiene una verdad. Y después de un tiempo, cuando uno hace una pausa, hace introspección, mira para adentro, pues dice, esto ya no me sirve, esto termina, esto caduca. Y yo invito a personas a que sean sinceras, sinceros. Hay personas que, desde el miedo, dicen sí a cosas y a personas, y se están diciendo no a ellas, a ellos. Cuando se toma conciencia, dices, le digo no a esta persona y a esta cosa. Esto va a morir un día. Soy sincera conmigo misma, conmigo mismo. Esa es una de las cosas que invito a pensar en que esto terminará un día, como cuerpo, experiencia humana. A dejar los peros las excusas. A hablar sobre el dinero. ¿Desde dónde se utiliza el dinero, la tecnología? ¿Inconciencia o conciencia? ¿Miedo o amor? ¿Las relaciones? ¿Inconciencia o conciencia? ¿Miedo o amor? Sí, que no impones un mensaje, por lo que estoy entendiendo, solo lo compartes y dejas que la gente piense, que coja lo mejor del mensaje, y si quiere llevarlo como estilo de vida, que lo coja, que lo acepte, y que piense, y que esté todo el rato como autopreguntándose y solucionando cosas. Sí, y que la propuesta es mirar adentro, en el mundo interno. Si una persona no es feliz, es porque está esperando algo de alguien, o porque se está exigiendo, o porque hay un juicio hacia alguien y cree que lo que hace él está bien y lo que hace otra persona está mal, cuando para mí no hay alguien, personas malas, inconsciencia o conciencia, miedo o amor, para mí no hay alguien que haga algo mal, no es consciente, necesitamos de hacer cosas sin ser conscientes, sin verlas, sin entender, sin saber algo, para que cuando uno a uno se da ese permiso, ese espacio para decir, voy a atender el mundo interno o voy a observar esto, ya no conecto con esto, dejo de hacerlo. ¿Quién se siente feliz discutiendo? Nadie. Nadie se siente feliz discutiendo. Cuando uno toma conciencia de eso, hay un momento en el que dice, mira, he decidido dejar de discutir, he decidido dejar de alzar la voz con algunas personas. Tomo distancia, con otras veo si hay disposición de diálogo y de comunicación, y de hacer algo por parte de ambas personas. También algo que digo yo es que hay personas que no dicen difícil, complicado o cuesta. ¿Son personas dispuestas a aprender cosas nuevas? Joder, sí, sí, sí. O sea, las barras que acabas de soltar, increíbles. Porque normalmente, no, eso es imposible. Guau, eso es muy difícil. Planteatelo de otra forma. Sé positivo con el problema. Porque ahora lo que te quiero decir, el gran problema para mí, siempre se ha dicho, para mí el gran problema es la muerte. Todo lo demás no son problemas, son adversidades que te da la vida y las tienes que sobrellevar porque la vida es así. En plan, te pasa y tienes que ir sobrellevándolas. Pero para mí, bueno, y para gran parte de la sociedad, le tenemos miedo a la muerte y sobre todo, el gran problema es que te vayas, ¿no? ¿Cómo lo ves? En plan, y ya cambiamos de tema porque llevamos hablando de, ¿sabes? Es como la pregunta de la sociedad. Es un apego que hay al cuerpo, a la experiencia humana, a vivir unas y otras experiencias, a placeres, a conversaciones, a hacer cosas nuevas, diferentes, a viajes. cuando hay personas que han tomado conciencia de que esto va a terminar un día, hay personas que están dispuestas, abiertas a hablar de manera habitual sobre la muerte y otras que, como con el dinero y la muerte, pues es algo que no, no les sale, es algo que no les gusta o que hay miedo. ¿Por qué? Porque hay una palabra, hay tres documentales, yo vi la parte 1 y la parte 2, que es Samadhi, S-A-M-A-D-H-I y significa morir antes de morir. Cuando te has abierto, cuando estás dispuesta a que eso ocurra, tienes presente, eres consciente de que eso va a acontecer un día, ahí eres libre y dices, no a cosas y a personas y vives de manera sincera. Entonces, invito a personas algo que alguna que otra vez, cuando se habla del duelo, algo que he dicho alguna que otra vez alguna que otra persona es propuesta, toma conciencia de que las relaciones humanas han por un tiempo, algunas personas han fallecido y amigos, amigas, familiares, continúan aquí en el planeta Tierra y algunas personas han dicho adiós a otras y cada cual como lo vive. Creencia es de la mente, saber es desde la experiencia propia o en algunos casos es porque ya ves que hay unas y otras fuentes, conocimiento, cosas que se comparten, en sí, conocimiento es mental, sabiduría es lo que se aplica. Unas y otras personas, psicólogos y psiquiatras que se han abierto a este tema donde niños y niñas han dado datos de que han estado en otro cuerpo de encarnación y en algunos casos han ido con familiares y con algún investigador a visitar a quien decían que era su familia anterior a X kilómetros de distancia y han dicho la familia anterior. Algunos de los datos que dicen niños y niñas son ciertos, algunos. Entonces, y también hay un libro que está o por dos euros físico o gratis en PDF de Vicente Guillem las leyes espirituales que la página web se llama como libro las leyes espirituales dos euros físico o gratis en PDF donde él se hacía preguntas y se puso a buscar sobre Jesús y sobre los viajes astrales y hablaban de una técnica de respiración en algo que vio por ahí y dijo voy a probar, no tengo nada que perder con una técnica de respiración durante días y días y días y qué sucedió que se iba relajando dice me voy relajando lo cojo y después de un tiempo que pasó que salió del cuerpo y se encontró con alguien e incluso en el libro dicen te creas o no la historia algunos podrían quedarse con el mensaje ¿cuál es el mensaje? el amor y que hemos venido a amar y también hay cuando habla con un ser que le dice que hemos venido a amar le dice ¿para qué si vamos a morir? y dice hay libros de psicólogos y psiquiatras sobre la reencarnación donde dan nombres apellidos y títulos y que el alma lo que somos alma, espíritu con ciencia se quedan cosas guardadas registradas hay algunas cosas que se acuerdan y otras no por eso de ahí que haya niños y niñas que recuerden experiencias en cuerpos anteriores y en este propio libro de las leyes espirituales hay una parte en la que hablan de lo que se llaman las ECM experiencias cercanas a la muerte donde dice que tanto algunas personas creyentes como tanto algunas personas ateas viviendo esta experiencia han vivido cosas semejantes que han visto a seres que dejaron el cuerpo que ya no están aquí cuando tuvieron la experiencia vieron a amistades amigos amigas familiares que familiares es con familiares que ya no están aquí que que vieron seres de luz y que sintieron amor paz tanto personas creyentes como ateas y en los niños que un psiquiatra Jim B. Tucker recopiló más de 2.500 casos sobre la reencarnación y después su proyecto lo continuó no Ian Stevenson fue el psiquiatra de los 2.500 casos de reencarnación y Jim B. Tucker fue el que el que siguió su proyecto y algunos niños y niñas decían que había muerto en el cuerpo anterior de determinada manera que guardaba relación con una marca de nacimiento en el cuerpo actual es decir que la manera en la que el cuerpo anterior había fallecido de manera energética se había quedado impregnado en el cuerpo siguiente o sea por lo que entiendo la reencarnación es la misma persona desde hace épocas memorables ¿no? por decirlo de alguna forma pero somos la misma persona desde hace años no sé cómo explicarlo son hay quienes hablan de vestido o vehículo que se usa por un tiempo de esto habla Emilio Carrillo el conducto la conciencia o sea por dentro el alma por decirlo de alguna forma la conciencia es la misma persona cambiando de vestido o de vehículo por años y por años y por años pero somos la misma o sea nacemos una vez de conciencia y va pasando de vehículo 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 pero esa misma conciencia ha nacido una vez no sé cómo explicarlo y en sí si se dice que ha nacido se diría que muere entonces algo que dice Cartole en el poder de la hora es que la muerte es lo contrario al nacimiento y que lo que somos es vida que no tiene con inicio ni fin en el propio libro de Vicente Guillem hay un pequeño fragmento que hablan de Dios y yo no estoy en ninguna religión donde le dice y tú que hablas de Dios a que alguna vez me has mencionado a Dios ¿dónde está Dios? yo no le veo y le dice te voy a hacer una explicación un símil una metáfora una célula le dice a otra célula ¿dónde está el cuerpo? y la otra célula le dice estás en él me está gustando mucho esta entrevista muchas gracias o sea gracias te lo juro siempre bueno te he visto en dos entrevistas hablando de la dieta alcalina me gustaría que explicaras a mi público realmente qué significa una dieta alcalina y por qué no es que se promueva pero se dice que es una de las mejores dietas para incluso o combatir cáncer pero eso es lo que se dice ¿sabes? no sé si realmente ayuda a una dieta alcalina en la vida cuando cuando se come lo que ofrece la naturaleza son alimentos que el cuerpo digiere con con más rapidez que que son para la fisiología humana que tiene un intestino delgado de entre 8 y 9 metros de largo y cuando se yo como de manera vegana ecológica y cruda y alguna que otra vez viajando en vez de ir a algún sitio ecológico al supermercado no he ido he ido a alguna frutería a veces sale un precio algo más bajo y a veces en vez de desplazarse algún que otro kilómetro de una tienda ecológica hay una frutería más cerca sí y cuando se están comiendo por ejemplo con la carne es un alimento que alguna que otra persona explica Hiromi Shinya en la enzima en la la enzima la enzima prodigiosa Hiromi Shinya dice que la carne no da energía que es algo que requiere de mucho esfuerzo para el cuerpo para procesar y también hay un hombre Sergio Fernández de Instituto Pensamiento Positivo que dice eso de comer y echarse una siesta significa que estás comiendo y luego el cuerpo en función de qué has comido y qué cantidad se ha comido el cuerpo está cansado cuando él lo que invita es a comer tomar combustible para tener energía entonces algo que también ha explicado alguno que otra vez es cuando coges dos zanahorias una la calientas cinco minutos a cincuenta grados y otra el doble a diez minutos a cien grados la segunda zanahoria va a aportar menos nutrientes y vitaminas que la primera a mayor tiempo de cocción y a mayor temperatura menos va a aportar para el cuerpo entonces me refiero por el tema de lo que dices no te los supermercados lo único que aportan es carne tan procesada que que está envenenada por decirlo de alguna forma o sea yo soy partidario de comprar productos que no estén tan procesados ni carnes tan procesadas o sea yo creo que la carne es necesaria es una opinión personal pero sí que creo que lo que nos venden en los supermercados eso tiene un veneno está tan procesado y aparte los pobres animales que fallecen que lo que siempre dice Fanny de Almas Veganas es una chica que la conozco la conozco y ya estuve un tiempo en este mundo del veganismo la entrevisté y siempre me dice que nos comemos cadáveres y en parte lo entiendo lo respeto pero lo único que comparto es que los supermercados nos envenenan y la carne necesaria tendrían que hacer algo que sería imposible obviamente para una persona vegana con los animales que no les den tanto veneno a los piensos que sí que luego van a fallecer igual pero hablo de una parte más egoísta la carne que como quiero que esté más sana que la que la que como que la que compro en un supermercado hay personas que son socias socios de alguna asociación ecológica que van a tiendas ecológicas o que comen en gran parte crudo y pocas veces cocinado que mastican mucho que cuando comen no están yo un tiempo lo que hacía era comer leyendo o viendo algo en youtube y después de un tiempo lo que hago es comer comiendo observo pensamientos observo que hice el cuerpo y unas pocas veces con lo que tenía como idea de comer no comí todo eso en alguna ocasión lo que hice fue parar la mente dice más el cuerpo dice ya hay un en japón hay una tradición que es hara hachibu que significa comer hasta estar llenas llenos aproximadamente al 80% esta pregunta siempre como que me mola hacerla y contigo es algo especial donde te ves dentro de unos años ¿sabes? porque siempre siempre lo digo ¿no? donde te ves de aquí cinco años pero como el pensamiento que tienes es tan distinto al de una persona con otro pensamiento realmente los años para ti que son ¿sabes? eterno presente eterno presente pues en caso de que continúe encarnado haciendo lo mismo que estoy haciendo he ido escribiendo a muchas personas en el mundo de la música de la danza sobre todo en el mundo de yoga haciendo presentaciones y propuestas ¿quién soy? ¿qué hago? y en caso de que conecten con la música con la poesía con la invitación a atender el mundo interno a la introspección se podría hablar para algún evento en conjunto y nunca toman un sí como sí definitivo claro o sea la principal fuente de ingresos es por parte familiar he ido recibiendo algo he cantado en la vía pública en diferentes lugares alguna vez lo hice con licencia y de manera después más adelante en Málaga canté en Torremolinos canté en Málaga Capital canté en Ciudad Real en Málaga algún policía vino y me dijo que no está permitido en Ciudad Real conozco por parte de una mujer ahí conocí un hombre que me informó cerca de Córdoba en Guadalmez que se realizó un festival de yoga música de senderismo y ahí conocí a una mujer que me comentó que ahí no dice nada la policía yo estuve ahí en Ciudad Real cantando que hay un vídeo que ha tenido muchas visualizaciones en TikTok y y ahí no dice nada la policía y de manera habitual he cantado en Pamplona entre semana en fin de semana en San Fermines en Navidades he vivido un tiempo en un pueblo que se llama Cicur Mayor a unos 20 minutos en vehículo de Pamplona y ahí no dice nada la policía es un sitio donde no hay viviendas La Rochapea en un barrio de Pamplona y hay dos ascensores públicos y en Pamplona alguna vez también he cantado donde a veces no dicen a la policía y otras veces si llamaba algún vecino vecina en relación a la música venía alguien y te decían de ir a otro sitio y por ejemplo en Olite que está en Navarra y en Zarauz en el País Vasco lo hice con solicitud y me dieron permiso el año pasado después de San Fermines fui algunos días a San Sebastián y ahí sin permiso canté algunos días en Ondarreta en una zona de paseo marítimo al lado de la playa algunos días y algunos días estuve también en Torremolinos cantando en Málaga Ciudad Real también canté en Almería en la playa de Zapillo un día estuve cantando un ratito en Zaragoza en el Puente de Piedra y hace un tiempo en el 2021 abrí una página web donde ofrezco acompañamiento para la introspección mediante videollamadas y hay una sesión gratuita de prueba de aproximadamente media hora y a quien le nace más adelante está la videollamada en vez de media hora de aproximadamente una hora en la página web hay un precio que es sugerido donde me adapto a estar la idea de adaptarme a personas con diferentes situaciones económicas y también la opción de pagar en dos plazos y en Madrid estuve en la taberna al lado donde funcionan con taquilla inversa y en Valencia también en el bar cultural refugiarte taquilla inversa significa que una vez ha finalizado el evento cada persona aporta lo que le nace económicamente yo creo que Dani eres una persona que no hace daño a nadie en plan porque cuando publiqué que te iba a entrevistar hubo una parte muy despectiva de la sociedad que me dijo que no hiciera la entrevista y el mensaje que quiero dar con este vídeo es que eres una persona de paz de amor no haces daño a nadie aportas un mensaje muy bueno a la sociedad con los vídeos que tienes de las canciones te tengo que decir que tienes una métrica increíble muchas gracias relacionas o sea haces poesía en plan cada palabra que dices termina y arranca otra pero que tiene una que no dices tonterías sabes que dices un mensaje muy bueno y por eso te quería traer a este canal creo que hemos tocado gran parte de todos los temas tampoco quiero profundizar en el pasado porque siempre lo hago pero es para sacar como es la persona adulta y creo que ya lo he podido ver y nada gracias muchísimas gracias nos vemos en próximos vídeos gracias familia like y subs y nos vemos un abrazo